Es que en los últimos meses hemos observado lo que nunca en la vida de este servidor en 30 años de ejercicio de la profesión había observado tanta inseguridad, tanto temor y tantos yerros procesales en la valoración probatoria por parte de los jueces. Nosotros nos preocupamos y resulta que ahora quien define la dirección política, la dirección jurídica en una audiencia es el Ministerio Público, los jueces de la causa no se atreven a tomar decisiones si no están mirando al fiscal, cuál es la postura del fiscal. Eso afecta la independencia judicial, eso afecta las garantías fundamentales de un sujeto sometido a la investigación, la igualdad de las partes, la transparencia, la legalidad, el derecho a la defensa. Esto es lo grave que se está produciendo. Aquí se perdió la seguridad jurídica, no es que está amenazada, aquí se perdió la seguridad jurídica desde el momento que tú intervienes en los teléfonos de los abogados que conversan con sus clientes. Aquí se perdió esa seguridad jurídica, se perdió la seguridad jurídica desde el momento que tú rompes con la independencia judicial. Desde ese momento se pierde. Aquí se perdió la seguridad jurídica desde el momento que se utilizan instrumentos como son las famosas causas complejas para dilatar el proceso sin justificaciones de ninguna naturaleza, teniendo tanto tiempo para ejercer la investigación. Licenciado, y los famosos informes policiales que vemos que es una situación que también está tomada en todo. y que prácticamente mantienen a personas detenidas por años en base a informes policiales y cuando van a las audiencias resultan que es una persona anónima y no hay quien sustente esa información. Debo decirle con propiedad que todas las operaciones empiezan con informes, pero cuando usted va a observar las carpetillas donde nacen los suficientes informes, no se ajusta a esa verdad. Partiendo de esos informes, aquí se pierde la seguridad jurídica. Y quien ha desarrollado esto viene desde la policía. Y hemos convertido el ejercicio del derecho y han convertido la administración de justicia en un estado policial.